La Ciudadela Obreros Municipales, ubicada cerca del Camal Municipal, actualmente está a la espera de la obra de asfalto, así lo asegura la presidenta del sector. Bueno, lo que tenemos ahorita programado son los bordillos, las aceras y el asfalto para nuestra barriada. Sí, en la barriada Nuevo Horizonte, en la barriada central, ya están, barriada vecino, están terminando allá para poder comenzar aquí en Ciudadela. Una obra anhelada por los moradores de obreros municipales, quienes durante muchos años han estado detrás de que este proyecto vial pueda realizarse y con ello mejorar la imagen de la Ciudadela. Esperando ya más de 36 años que está funcionando la barriada, muy contenta para que ya puedan venir aquí a nuestra barriada y se pueda concluir y que se vea un aspecto mejor porque aquí está el Camal, donde se pueda ver mucho mejor nuestra barriada. Además, la presidenta de Obreros Municipales menciona que otra de las necesidades en el sector es justamente fortalecer la seguridad. Realmente no, ahorita a veces en la madrugada sí se vienen aquí, pongámosles en mi polideportivo, pasan a la madrugada, muchos los perros ladran, sí roban a la entrada del Camal, a muchos a veces afectando hasta los mismos trabajadores que vienen al Camal en la madrugada porque ahorita la delincuencia en todo lado está, entonces sí me gustaría que vengan por aquí para mi barriada. Con estas intervenciones se busca mejorar la calidad de vida de quienes habitan en este sector. Gracias. 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 Gracias.